En este bloque os voy a hablar de una de las recetas más conocidas de la coctelería Tiki, del cóctel más conocido de Trader Vic, es ni más ni menos que el Mai Tai. La paternidad del Mai Tai ha sido fruto de disputas a través de los años, donde el Beachcomber inventó una receta llamada Mai Tai Swizzle, que la hizo en el año 1933. En el año 1937 se decía de que había desaparecido sus menús y que no era posible que Trader Vic la hubiera copiado cuando él creó el Mai Tai en 1944. Todo esto se demostró en los tribunales porque llegaron a juicios y acabaron demostrando de que Trader Vic era el verdadero creador del Mai Tai. Ahora os voy a explicar la leyenda de cómo nació el Mai Tai. Una noche de 1944, Trader Vic estaba en su bar con su ayudante buscando el cóctel perfecto de ron. Y al acabar la velada tenían ese cóctel. Se lo dieron a probar a unos amigos, unos tahitianos. El matrimonio, Guilt, Ham y Carrie. Les dieron a probar el cóctel y cuando lo probaron exclamaron, Mai Tai Roae, que quiere decir, de otro mundo, el mejor. Por eso Trader Vic decidió poner ese nombre a su cóctel. Este cóctel originariamente se hacía con un ron jamaicano, el J. Brian Nephew de 17 años. Pero fue tal la popularidad del ron, hay del cóctel, que este ron rompió stock. Y Trader Vic tuvo que coger el J. Brian Nephew de 15 años y también rompió stock. Actualmente estos rones no existen y el sustituto más lógico, que da un sabor más parecido, es mezclar ron añejo de martinica con ron oscuro de jamaica. Ahora os voy a demostrar este cóctel. Y para hacerlo voy a usar este fabuloso vaso de Trader Vic's original del Mai Tai. Voy a empezar añadiendo un ron de jamaica, Appleton Extra, el ron añejo, que es un Clemant Select Barrel de martinica. El dry curacao. Y ahora voy a añadir la lima. La voy a exprimir a mano porque una decoración clásica de este cóctel es colocar la media lima sobrante dentro de la bebida. Así que para eso la vamos a usar. Le le vamos a dar un toque de orge y un toque de sirope simple. Todo esto lo vamos a mezclar con hielo picado en la coctelera. Le vamos a colocar la media lima. Vamos a completar el cóctel con más hielo picado. Y le vamos a poner una ramita bonita de menta y su cañita. Señoras, señores, el Mai Tai.